un placer invitar a todos los amigos de tu guía que vengan por el stand de urbanova vamos a conversar acá con la gerente marketing neisa queremos darte nuevamente la bienvenida así es muchísimas gracias por el espacio y bueno estamos ya en los últimos días de feria hoy es viernes y bueno aquí esperando a todas las familias para que puedan venir a venir aquí visitar la feria y conocer todas las opciones que nosotros tenemos y sobre todo el asesoramiento que les damos en este importante proceso que es la compra de una vivienda que en muchos casos puede ser la primera vivienda hoy las condiciones financieras son inmejorables y tenemos que aprovecharlas así que los invitamos a todas las personas familias que estén interesados o tengan una chispita prendida de tener la intención de adquirir una vivienda propia ya sea un departamento o una casa urbanova tiene múltiples opciones para poder dar dar y cabalidad a los a las necesidades y expectativas de cada familia entonces los esperamos solamente con 100 dólares nosotros les vamos a hacer la validación y la verificación bancaria para ver de qué de qué montos son sujetos de crédito y en función a eso puedan escogerse una unidad y ver cuál es cuál es la unidad que finalmente va a cubrir sus sueños sus expectativas y a cumplir el sueño de tener una vivienda propia han sido galardonados quiero mostrarles a todos los amigos por favor si me lo presentan empresa nominada a la innovación porque siempre están ustedes en lo último de la tecnología innovando así es con orgullo hemos recibido esta nominación más allá de que seamos los los que recibamos el premio no ya es un honor que una institución tan importante que es la expo cruz dentro de el entorno empresarial nos haya nominado nos haya tomado en cuenta para nombrarnos como una empresa innovadora y es así no innovamos no innovamos por por un tema de 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 principio valor lo hacemos porque es lo que nos pide la gente nosotros estamos al servicio de las personas estamos al servicio de las familias entonces las familias hoy nos están pidiendo innovar innovar en el servicio innovar en los productos y bueno las cosas caen por su propio peso agradecidos con la expo cruz por esta por esta nominación estamos en el pabellón santa cruz de la expo cruz obviamente atendemos en los horarios de la feria y los esperamos para que puedan recibir toda la información además pueden llamar a nuestro número piloto que es el siete ochenta y cinco seis seis setecientos lo repito nuevamente siete ochenta y cinco seis seis setecientos para que puedan hacer su cita si no pueden apersonarse a la expo cruz estamos en nuestras salas de ventas de lunes a lunes mañana sábado y pasado mañana domingo durante todo el día vamos a estar en nuestra sala de ventas que es en el remanso al lado de nuestros proyectos para poder brindarles todo el asesoramiento que necesiten y y ¡Suscríbete!